Bienvenido a casa tú. ¿Cena para dos o qué? ¡Cena para dos! Mira, me da de todos modos. He hecho ahí un poquito de... Le daremos, si no tienes más, haberme avisado, hubiera traído algo. Nada, no, no. Estás en mi casa, tío. ¿Cómo te está yendo la vida? Pues no me quejo. La verdad es que... Bien. Contento, contento. Está guay que digas bien. Si lo llevo a saber, de verdad, te hubiera traído algo. Pero bueno, no tengo que hacer el feo. A ver, a ver, el primer esto... ¿Qué? Le he echado... Dime qué cosa secreta tienes que le he echado. Te voy a dar un 5. Un 5, ¿no? Un 5 porque es de bote, vamos. ¿Cómo va el cumplir un sueño, tío? De jugar de joven ahí cada uno en el mismo equipo, a yo estar en una furgoneta comiendo cucias y tú ahí en el Atleti? Pues sin darte cuenta, porque... ¿Quién me lo iba a decir, obviamente? Ha pasado todo tan rápido que ahora me pongo a pensarlo y digo, joder, tantos años para conseguir esto que consigues, y una vez que lo consigues yo dices, joder, pero si no te has parado ni para pensar siquiera que esto, ¿no? Así que, joder, pues no sé, como lo llevo con normalidad, tampoco soy quizá tan consciente de la magnitud que tiene esto, ¿no? Ya. Bueno, así que bien contento. Pues come también, ¿eh, tú? Encima vas a obligar a comer esto. ¿Ha sido un poco que te lo has ido encontrando o qué? Pues sí. ¿La inercia te ha llevado? Sí, un poco, pues... Vas cumpliendo etapas y... Y al final, pues... Es que te plantas ahí un día para otro. Es verdad que... Que ya cuando, por ejemplo, fui al Atleti ahí es cuando dije, ostras, cuidado que esto igual va en serio, ¿no? Pero hasta entonces nunca me lo había planteado. De pequeño siempre sueñas con poder llegar a hacer... Bueno, imagino cómo te pasaría a ti. Pero hasta que no fui al Atleti no era consciente. Y luego ahí ya me di cuenta y digo, igual te tienes que poner un poco las pilas ya de verdad, ¿no? Sí, eh. Tomártelo ya en serio porque... El fútbol profesional que hasta entonces, pues... No lo había... Yo lo concebía como algo con los amigos. O sea, te pegó el click ahí cuando llegas tras Atleti. Sí. Pues sí, sí. No me quedó otro remedio. Ya me he cantado a las 40 según llegué. Sí, eh. Porque llegué pasado de peso. Pero... Traíder a la vez. Claro. Me tiré un traya desde el principio y los primeros dos meses dije, ¿dónde me he metido? Yo no sé si estoy hecho para esto. ¿Tú tenías esa cosa de quiero conseguirlo sí o sí? ¿O ha sido si todo rato desde el disfrute? Sí o sí, no. De hecho, siempre me ha impuesto en cierta manera. Digo, ¿dónde voy a ir yo ahora allí a jugar con esta gente que seguramente está más preparada que yo? Que es mejor que yo porque yo nunca ni he ido a la selección de Euskadi. O sea, creo que a nivel de Vitoria siempre he destacado, pero tampoco a nivel de Euskadi. Digo, no sé si voy a ser capaz, ¿no? ¿Y cómo ha sido mentalmente todo este proceso, tío? Yo tengo que decir que lo he pasado bastante mal. Desde que llegué a la Ezamada, que llegaba las dos primeras semanas que me dieron caña, oye, tienes que cuidarte más hasta llegar a casa y decían, yo no estoy preparado para esto. Y ahí ya fue la primera vez que dije, joder, mal. Y luego ya el hecho de pasar al fútbol ya profesional profesional, en primera división, en el Athletic, que lo que significa jugar al Athletic en San Mames, que impone la primera vez que vas, pues ahí he sufrido porque, joder, el que dirán de ti, el que pensarán, valgo, no valgo, haces un partido malo, una cagada y pues que hablen de ti, pues eso lo he llevado mal. Siempre lo he llevado mal. Y hasta que no he superado un poco ese de centrarte en jugar y olvidarte un poco de lo que pasa afuera, pues he sufrido, vamos a decirlo así. ¿Y cómo lo has hecho? Al final ha sido algo que te has ido adaptando sin ningún truco desde el día a día? Pues poco a poco. Yo creo que también con la experiencia vas madurando también futbolísticamente, yo qué sé, también entiendes mejor el juego. Luego también desde hace dos años tenemos un psicólogo deportivo dentro del equipo, que viaja con nosotros y se reúne prácticamente con todos. Y él también es otro punto de vista para ayudarte para dar un pasito más. Ahora se habla más de esto, pero cuando hablamos de salud, de cómo esas diferentes funcionalidades físicas que te pueden dificultar un poco los procesos, pero luego, o sea, igual una persona que puede tener todos los dotes que ves, hostia, lo tiene todo para triunfar, para ser buen en esto, pero luego todo lo que hay aquí, tío, lo importante que es esto. Pues yo te diría que es lo más importante porque, por supuesto, hay miles y cientos de jugadores mucho mejores que yo y que, vamos, que los jugadores que hayan a día de hoy futbol profesional, ¿no? O en mi equipo, en otros. Pero los que han aguantado son los que han conseguido aguantar, pues que te salga un partido malo y salir el siguiente día y darle la vuelta, o tener un error en un partido y volver el que te den la oportunidad y aprovecharla. Y eso muchas veces, pues, el trabajo psicológico, el momento ese de estar bien mentalmente, de ser fuerte, digo, pues hoy me han dado la oportunidad, salgo y lo hago bien, ¿no? Y no es fácil, no es fácil. Y yo te diría que es lo más complicado porque luego el cuidarte, pues la alimentación y ser estricto… Me ha gustado que señales a esto de la alimentación, en plan… Bueno, no es un mejor ejemplo, la verdad, pero ser estricto para cuidarte, gimnasio y todo eso, pues no que lo pueda hacer cualquiera, pero que creo que lo más complicado es saber gestionar muchas veces las emociones y saber dónde estás. ¿Qué? Yo no puedo más, ¿eh? No puedes más, ¿por qué? ¿Porque está malo o porque te has llenado? Mejor me lo guardo. Como un campeón, chaval. He hecho lo que he podido. Este sacrificio, esto es superación, pensar que no puedes y puedes hasta el final, ¿eh? Efectivamente, eso es superación.